¡Suscríbete al canal! Venga, hoy es una noche de restauración donde Dios va a romper cadena, donde Dios va a servir a muchas personas, donde la falta de perdón se va, donde la falta de amor se va, donde la falta de salud se va, tengo tres personas, necesito una más. Yo sé que hay alguien más que Dios va a servir. ¡Gloria! ¡Ah! Está aquí el hermano... Joel. Joel. Joel, ven acá, hazme el favor, hazme el favor, ven acá. ¡Mira! ¡Se corta la mamá que el coche! ¡Sí, muévanme! ¡Está cómodo ya! ¡Muévanme! ¡Muévanme! ¡Cientos de dos movimientos aquí, pastores! ¡Muévanme! ¡Vámonos! ¡Como está el hermano Joel! ¡Sube, capitán! ¡Ven, Joel, sube! ¡Muévanme! 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 Yo te voy a mando alive sin ti! Que tu, 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 tu. Vas a volver a servir a Dios. Y Él va a restaurar en ti aquellas cosas que se habían destruido. Escúchame. La falta de perdón hoy será. El resentimiento, hoy se va. El que tú hayas estado viendo defectos en otros que no te dejaron avanzar, los que te van a romper porque tú vas a servir a Jesús para dar testimonio a otros. Salvatlas paraятlar. Deja diga al Espíritu. Y en verdad, que sea Dios en el cielo de la aleluya, en santidad y en verdad, Dios te va a levantar y hoy se rompe toda la cadena. El diablo ha estructurado tu vida, escúchame bien con él, Dios hoy vino a llamarme a ti. ¡Aleluya! ¡Cristo, vive! ¡Al ambe de su terreno, espérame un beso! Y esto no lo hace, mamá de la tía, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo te abracé ayer, yo no fui quien te abrazó, quien te abrazó por quien te abrazó. Y te dice, soy él, yo siempre he estado ahí, soy él, yo no estoy bien. Y te abrazó por todos, soy él, es el tiempo en el que te levantes de hoy la mano, ¡levántate! ¡Levántate, Dios! Tú vas a sentarme Jesús hoy. Ahora toda estructura diabólica en tu mente forjada se rompe. Desde la cabeza de tu casa, desde donde tú naciste, se van a restaurar las cosas. El amor va a volver a tu familia. El perdón va a volver a tu casa. Y el testimonio en espíritu y en verdad se va a levantar. ¡Aleluya! 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 ¡Lie tú, Jesús! ¡Lie tú, Jesús! ¡Lie tú, Jesús! ¡Lie tú, Jesús! Me humillo por haber sido rebelde y haber estado alejado de ti. restaúrame levántame para que yo sea del testimonio en mi familia en mi barrio y en todo lo que me rodea les ruego que me hagas nueva criatura en ti restaúrame en el nombre de Dios y le inscribe mi nombre en el libro de la vida y por amor en las virtudes de la hora y para siempre Jesús Jesús Él te pertenece Jesús 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 Él te pertenece Jesús 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 Él te pertenece desde hoy te hacía con un ministerio para que prediques la palabra de Dios desde hoy te hacía con un ministerio de gloria para que vayas por los enfermos y sangre desde hoy te hacía yo con un ministerio de gloria para que respetan los jóvenes vengan fuera de tu casa fuera de tu familia fuera de tu contorno desea yo en el nombre de eso, ¡Levanto hoy! ¿Y lo que hizo con usted? Bueno, cuando recién con él no sentí nada, pero sentí una evolución, ya no siento el dolor que tenía, no puedo vivir con el dolor de la cárcel, ya he podido ser tranquilo, ya. José Dios les ha dado. Amén. No hace fuerte aplauso Jesús por esa sanidad. Yo te estoy diciendo que Jesús está aquí hoy. ¿Cuántos creen que los paralíticos hoy se van caminando? ¿Cuántos creen que se van caminando? Si usted lo tiene, yo lo tengo con usted. El Nazareno está aquí. ¡Le va a ser milagro! ¡Le va a ser milagro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo no sé si llamaste mi amigo o mi enemigo. ¿Cómo es posible que tu dolor de escuela venga también? ¿Qué duro de mí? ¿Qué duro de mí? ¿Qué duro de mí? ¿Qué duro de mí? ¿Y qué pasa contigo? Ya me ha chocat ahora. Mi Dios es real, cuando dicen conmigo hoy mi casa es restaurada, cuando dicen conmigo hoy mi ministerio es restaurado, cuando dicen conmigo mi llamado hoy es restaurado. ¿Quién es de Dios? ¿Quién es de Dios? Yo me libertó en la calle. Tenía un espíritu en el mundo en el que me acostaba toda la madrugada y me dejaba inmodecida. Pero antes que estaba en el hogar de una tía, me dijo, no, usted, y me dijo, mi vida, cómo estaba en los ojos de Dios. Y yo me quedé otra tía porque yo no le conté mi vida realmente, pero sentí que algo salió de mí, que Dios me libertó. Tiene siendo libre, gracias a Dios y chau. ¡Gracias! 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 Gracias por eso. Amén. Vamos a la propuesta del padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Entonces, el ligeiro rey David le trajo... la casa de La Pagol … hijo de Aida.... de Lodebar… y vino Patricocés.. hijo de Guanatan... hijo de Saúl a David y se posto sobre su rostro e hizo geremencias. y dijo David y él respondió es aquí tu siervo le dijo David le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de Juanacán tu padre y te devolveré todas las tierras vuelve y repite esto conmigo y diga y te devolveré odiarlo con ánimo como usted conmigo y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Samaria levante la mano Jesús siendo un soplo de Dios sobre este lugar y para siendo un soplo de Dios sobre este lugar vamos no hay rebelde a lo que se mueva siendo un soplo de Dios a mi derecha la falso cataraba sabacaya siendo un soplo de Dios a mi izquierda siento gente prendiendo candela esta noche en este lugar siento hombres y modeles prendiendo candela en este lugar hasta los niños están siendo tocados por Dios hasta los niños están siendo tocados por Dios paralíticos toda normalidad se va en el nombre de Jesús y hoy les cobran fortaleza para levantarse y andar en el nombre de Jesús hoy cobran fortaleza para levantarse y andar en el nombre de Jesús prepárate prepárate porque Dios hoy se va a mover a tu favor Dios se va a mover a tu favor a la gloria de Dios y dale gracias señora gracias señora gracias señor gracias señor gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús púntalo siéntese gloria a Dios gloria a Jesús cuántos saben que Cristo vive cuántos gritan Cristo vive Cristo vive y reina por los siglos hermano despiértese actívese si se siente en el medio guajado en el medio sacúdase porque quiero que usted esté pendiente para el mensaje de Dios que le cierra del cielo a mi cabeza y de mi cabeza sale por mi boca y de mi boca para usted lo que va a salir hoy por mi boca saldrá una vez no dos veces y si usted lo deja perder puede que su bendición haya pasado de largo y usted no lo haya arrebatado a mi diga conmigo el tema del mensaje diga hoy es noche de restauración con este tema les voy a hablar noche de restauración cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar esto conmigo esta mañana me he pasado el día como un teléfono el vibrador cuando le está entrando llamar a cada segundo como así predicador cada segundo va a ser y cada vez que el teléfono está haciendo esto es o porque está entrando un mensaje nuevo o porque está entrando una llamada nueva yo no sé si esta noche a ti lo que debe entrar es un mensaje o es una llamada pero lo que yo sé es que viene la palabra de Dios que va a cambiar en tu vida esta noche aquí voy a alabar a Dios pero lo que viene también es una palabra que va a cambiar en tu vida esta noche en San Luis con un gran mentor un hombre ejemplar un vivo ejemplo va a seguir la vida dice que después que Dios lleva a este hombre al reinado se acordó de él del pacto que había hecho con Jonatán antes de morir y dice que al verse en su gloria me imagino el gozo que él sentía en ese momento por causa de que recién también había llegado el arco de Yohá había hecho fiestas y había lanzado y me imagino que al estar él agradecido ponme el bendito por favor al estar agradecido de Dios y gozoso comienza a meditar me imagino y dice que en medio de esta meditación pregunta él su venado a un siervo de Saúl y le dice yo quiero saber si es que acaso hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar no sé si me equivocé le diría rey perdonen la pregunta o la cuestión pero pero como es que usted le quiere hacer un favor o quiere hacer misericordia con alguien que le persiguió con alguien que quiso matarlo y de repente me responde el salmista David es que me acordé del pacto que yo hice con mi amigo Jonathan es que me acordé el pacto que yo hice con los pastos del Ejero es que me acordé el pacto que yo hice con los pastos del Ejero es que me acordé del pacto que yo hice con la iglesia que espera alevosamente la venida del rey de reyes y señores de señores y que es lo que pasa a ser Dios yo quiero restaurar aquello que yo prometí que le tragaría yo quiero restaurar aquello que yo prometí que salvaría yo quiero hacer aquello que yo prometí que haría yo vine a hablar con gente de promesa que esta noche yo vine a hablar con gente que dio de una palabra yo vine a hablar con alguien de esta noche que Dios le ha dicho que voy a cambiar las cosas a su nombre aleluya imagino me firmocé era uno de estos tipos de leyes como es la palabra un buscón andaba por todos los callejones era el periodista de aquel tiempo que si pasó un viento él sabía cuándo pasó el viento porque siempre tenía la cámara ahí es como el nuevo espíritu que se está moviendo dentro de la iglesia que la única cosa que pasa la hermanita podrá que la gente no se lo vea pero sabe todo lo que está pasando aleluya que hay un amigo por ahí que está perfecto y tan santo que no lleva a hacer nada pero sabe todo lo que le pasa a tu radio todo lo que le pasa a ti lo que pasa a otro pero yo no sabe ni siquiera qué pasa en su vida aleluya yo no me convierto cuando juegan así yo no me convierto cuando juegan a lanzar pero revísalo tú a ver quién eres tú para ser el predicador de la clima que no me gustó ya lo que habló aleluya 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 y yo me fui a hacer digo perdón dime hasta el nombre se lo fue el muchacho ayúdenme usted pastores así va sí va dime hay alguien cabalos periodistas hay alguien así mi señor hay uno pero me llamó la atención que el muchacho cuando le preguntan si hay alguien en la casa de David dijo si hay uno y comenzó la crítica ¿cuál es la crítica? comenzó a decirle pero a mí que no se vale es puñido se cayó y el pobre Méndigo ahí está ahí está con los alcohólicos ahí está justo con los drogadistas con los drogadistas ahí está justo como por ese ese pecado que está matando ahora pues ya lo maten y me llamó la atención que que David dijo que está bien está bien lo que me está criticando pero siguen hablando un poquito más de él esto despertó en mí despertó en mí hoy y dijo wow yo no puedo curvarme porque me señalan ahora de mí con mis defectos porque mis defectos por los defectos que está bien que están provocando criticaciones delante de la presencia del rey aleluya aleluya gloria a Dios por eso es que la misma palabra establece que donde abundó el pecado ¿sabe qué pasó? gracias a la gracia gracias a la hermana arriba porque abundó el pecado ¿qué pasó? y por qué se abundó la gracia porque hubo alguien que habló del pecado en la presencia del rey de reyes y señores señores por eso yo vine a decirle esta noche que esa gracia se manifiesta en este lugar esa gracia cambia en este lugar esa gracia transforma en este lugar y la gracia y la gracia y la gracia lo siento una gloria de Dios pero primero en este lugar en esta noche la gracia de Dios va a cambiar la cosa hoy y lo que sea yo me sorprendo de Dios un mismo predicador cuatro noches esta es la tercera noche de la predicación pero para cada día trajo un trabajo ¿usted me escuchó? para cada día trajo un trabajo y lo primero que hizo el primer día que fue lavar la gente pasar el jabón pasar el agua y el estropago y tanto el bien el sucio diciéndole no te puedes estar así estás entre la voz y no te pones de ropa el segundo día me dijo ya te bañé ya te lavé ahora déjame entrar yo no sé dónde está siguiendo ahora él pone la casa y dijo ahora voy a restaurar y la palma de la mesa que estaba me la coja le pongo el esfuerzo para que se levante y amará a Dios y amará a Dios ayer dejamos que entrara hoy nos vamos a dejar que me repite nos vamos a dejar que levante nos vamos a dejar que me claude nos vamos a dejar que haga lo que él quiera ¡Aje un nuevo hombre! ¡Aje un nuevo hombre! ¡Aje un nuevo hombre! Él me dijo háblame déjame déjame de ese defectuoso Si habita allí, pasa hambre, pasa trabajo, necesito que tú me lo busques. ¿Sabes algo? El lugar donde Mefibocet encontraba era en la casa de Magir. Magir significa en el latín, bendigo. Cuando yo vi esta palabra y dije, Señor, pero ¿cómo que significa bendigo? ¿Qué quieres decirme con esto? El Señor me reveló y me dijo, Magir hace lo mismo que hace el diablo con las almas hoy día. Lo hace como Mefibocet. Le decía, ¿cómo así? Lo bendía. Pero ¿cómo así? Un lugar de miseria. Un lugar donde no había revelación. Donde no había voz de Dios. Allí estaban los marginados. Allí estaban los que escapaban de la guerra que los querían matar. Se escondían allí. El hombre era menos válido. ¿Usted se imagina la plata que se le saca a una persona inválida? Amén. 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 Todo el mundo quiere un inválido para que el mundo que pase digan, toma. 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 Era una orden del rey. Era una orden del rey. Si va no fue, a echarle aire. Me dijo usted, vamos allí, ven. Si tú quieres, si estás animado. No, él llegó. Me dijo usted, ponte en el burro este, o ponte en el caballo, lo que sea. Pero cobre rápido, que el rey no nos va a llamar. ¿Sabe usted algo? Los primeros que me pibocete son. Me va a matar por ser el héroe del rey no que tiene. Ustedes me están preguntando, ¿por qué me pibocete llevó tan miedosa la presencia del rey? ¿Por qué me pibocete llevó como temblante y no quería acercarse del rey? Me pibocete, estaba como mucha gente en este tiempo, que no se le quiera acercar a Dios porque tiene miedo que Dios le quite a la mujer que tiene. Porque tiene miedo de dejar de usar los vicios que más le gustan. Porque tiene miedo de apartarse de sus malas costumbres. Y siempre cree que Dios lo va a torturar. Siempre cree que Dios lo va a tormentar. Y los que no saben que Dios, se está llevando para cambiar la vida. Yo me imagino, así va, cuando iba todo el camino. Porque era un bucón. Diciendo, yo he plantado dos años sirviendo el arte del bendito hombre. Sergaza, bueno, el café de la muerte, con el rey, le decimos algo. Y tantos años con él. Y no quiero durar. Y de repente me dice que quiere ayudar a este. Aleluya. Porque así van a aparecer personas, amigos, me están escuchando. Vos sé que te van a decir, tú no podrás servirle a Dios. Vos sé que te van a decir, te voy a una semana para que te descarguen. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, vino un andero. Y me dijo, un tipo como tú, que descarta a las mujeres. Un tipo como tú, que descarta a las mujeres. Un tipo como tú, que no puede ver que no hay que ir a margen, que quiere pelear. Que eres cristiano. Te voy a tres meses para que te descarguen. ¿Sabe qué hice? Le puse una sillita, la que él le botó a sentarse en su casa. Le dije, mira, yo sé que yo estaba en el mundo. Pero también sé por qué fui llamado de mi temprana edad, antes de nada de callar. Siéntate a enferarme ahí, para que te saquen la moto. Que cuando te vuelva a ver, te veo con la nalga sella esperando, mi amor. Allí va la palabra, rey de rey, señores, señores. Y luego, a los tres meses, volví a la casa de la feo. Y luego, volví con mi Biblia. Y bien vestido. Y le dije, hijo, llevo tres meses y ahora que siento falla. ¡Gloria a Dios! Llevo tres meses y ahora que siento fuego. Llevo tres meses y ahora que yo amo el Evangelio. Llevo tres meses y ahora que amo a Jesús. Me arrepiento de no haberle conocido antes. Me arrepiento de haber sido rebelde. Me arrepiento de haber estado con ellos. Llevo tres meses y ahora que siento fuego. Llevo tres meses y ahora que siento fuego. Llevo tres meses y ahora que siento fuego. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! si me intentas tu te desgarrías si lo haces creyendo te muestras en tu sobre todo yo siempre digo a la gente tu nunca vas a estar preparado para servirle a Dios porque es que si dice que te preparas tu te mueres a los dos días pero si dejas que seas el quien tome el control el viento te va a soplar te vas a doblar te vas a tirar al piso te vas a levantar te van a sentar te van a babar contigo te van a atrapiar el piso contigo pero vas a permanecer firme porque ya no vivo yo ahora vive el Cristo en mí ya no vivirás tu ahora vivirá el Cristo en mí y eso es lo que yo te digo Joel desde hoy Joel, escúnteme bien ya no vivirás tu ahora vive el Cristo en ti a su nombre le dijo David el hombre fue el rampidito y se lo buscó me llama la atención que él no le pidió permiso a mi José le dijo ve que el rey te manda a llamar si le hablan a mi José tú quieres ¿qué le vas a decir? tú estás roto para que me maten no era un peligro un heredero del rey lo dice el que el rey ¿por qué se va a ir a matar a mí? pero sin embargo esto es contrario ahora es un peligro que tú te quedes fuera de la casa del rey y que no corra rápido a su llamado es un peligro quedarte fuera de la casa del rey pero es una bendición de un correa de que ha hablado del rey del rey y señor del señor a su nombre como siento a Dios moviéndose aquí yo no sé si no yo solo te siento esto me siento una corriente de la cabeza de los pies ¡amén! ¡aleluya! ¡cato! ¡sacada y la mamá soba! ¡anda! si la gente entendiera la lengua espiritual yo le predicaré la lengua porque si yo te hablaba la lengua que Pablo es los corintios alaba la gloria en esta hora si puede y si no puede también alaba ¡aleluya! ¡gloria a Dios! ¡aleluya! ¡vino rápido! ¡váiganlo! y dice la compañera el nombre ha demonizado imagíname Fibosé no caminaba pero la larga en temblado ¡hola Fibosé! ¡hola Rey! es aquí tu siervo y la viene diciendo no temas voy a decir esto sí papá por revelación divina hay gente que está tan profundo envuelto en el mundo que ellos saben que si se arrepienten a Cristo tienen unos cuantos hombres hablo de hombres literalmente te están siguiendo porque ellos no pueden renunciar en lo que ellos están en cuenta y yo quería decir que yo que esos tipos de hombres pueden matarlos a ellos pero tengo para decirte algo un muerto no se muere dos veces el que se convierte a Cristo muere para el mundo y vive para Cristo así que nadie que se ve en el mundo puede matarte a mierda la gloria de Dios un muerto no se muere dos veces un muerto muere en una sola mesa y después yo se muerto la carne ya no vivo para el mundo ahora vivo para vivo como le mataron a Dios a los pies de Jesús a mi me dijo un metálico esa secta satánica un metálico usted se convierte y lo busca en la muerte porque usted no puede salir de esa secta usted sale de la secta y yo mando y me dijo un metálico es que si yo me convierto a Jesús si yo salgo de la secta satánica que estoy me van a buscar y me van a bajar y me dijo y hay algunos que tienen poder de transfigurarse en un espíritu un alma mandante de algo así no me acuerdo un alma encarnada o algo así y te vas a pasar de la pared y no importa donde yo me meta ahí yo me voy a encontrar y me van a matar cuando me dijo esto le dije si te matan entonces no fue el Cristo quien te llamó pero si fue el Cristo quien te llamó él dijo yo soy la verdad y yo soy la vida ante los únicos del diablo corre ante los únicos que la tiniebla corre se llama ante la verdad de Cristo y ante la vida de Cristo Jesús eres la verdad y eres la vida H.L.O.V. Llegó donde David le dijo vine aquí mi rey le dijo no te hagas yo no te quiero hacer daño que quieras con mi magra a mi cosano pensando cuando tú quieres conmigo entonces yo quiero revolver pero quieras de tu padre diga conmigo hoy Dios le va a revolver diga conmigo hoy Dios le va a revolver a mi familia lo que el diablo le robó diga hoy Dios le va a revolver al droganista la santidad a Dios hoy Dios le va a revolver al atracador la integridad conforme a Dios hoy Dios le va a revolver al mundo a los pecadores a los pecadores la santidad la imagen y la severanza de la ley Cristo vive Cristo vive usted se imagina si vos se no se exactamente cuantos años duraron ustedes no saben cuantos años duraron ayer nos vemos vamos a ver que hayan 100 mil años 10 años pasando trabajo 10 años pasando hambre 10 años siendo menospreciado 10 años siendo víctima de abusos 10 años siendo víctima de menosprecio 10 años siendo víctima de acosos 10 años frustrado por la violación y estoy orando esto para gente perdida 10 años frustrado por la falta de paz en la casa 10 años frustrado por la guerra que hay en su familia 10 años frustrado sin poder perdonar a su padre porque le hirió en su niñez 10 años frustrado cuando un padre le violó 10 años frustrado porque nadie era humor 10 años frustrado porque nadie ha hecho caso 10 años frustrado porque nadie ha hecho caso 10 años frustrado por la falta de empleo 10 años frustrado por viviendo apemorizado llorando por las esquinas riendo ante el mundo pero llorando en la soledad de su habitación y hoy el rey lo corta llamar y le dice me pivoce levántate porque voy a restaurar aquello que el día no ha derivado me pivoce levántate porque voy a levantar aquello que nadie ha levantado me pivoce levántate porque me voy a dar el amor que nadie me ha dado levántate levántate a su nombre a su nombre siento la gloria la gloria del señor de señores ponte de pie la iglesia ponte de pie ponte de pie Dios te devuelve hoy lo que el mundo te robó Dios te devuelve hoy lo que el diablo te robó Dios Dios restaura hoy lo que el diablo destruyó lo que el enemigo hizo papillas son risas Dios hoy te lo quiere devolver estoy llamando a los amigos policía un llamado por arrepentimiento a ti que dice que no puedes a ti es que te quiero a ti que dice que no estás preparado a ti es que te quiero esta noche diciendo al señor quiero que me restaures a ti que estás diciendo estoy envuelto demasiado profundo a ti es que te quiero esta noche diciendo así a Jesús si usted tiene un amigo al lado suyo venga ayúdenlo a ser restaurado levántelo trajalo y bacata y bacata y bacata los amigos venga venga rápido en el nombre de Jesús le doy una orden a todo espíritu que haga tus pies que haga tus manos que haga tu mente que haga tu corazón la suerte le deje irme ahora en el nombre de Jesús amigos corre corre aquí al altar corre aquí al altar corre aquí al altar corre al altar corre 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 la iglesia la iglesia la mano a Dios la iglesia la mano a Dios amor de Dios adora a Dios vamos abra su boca abra su boca Los amigos vengan, corran, me estoy llamando Esta es tu oportunidad de ser restaurado por Dios Háganlo aquí, yo voy a hacer algo en el nombre de Jesús Los amigos vengan, corran, corran, corran Hermano, usted tiene que tener a alguien al lado suyo que no sea cristiano Empújalo aquí entre, invítalo Santo de Jesús A mis espaldas Ustedes jóvenes que están allá, en la esquina Ustedes jóvenes que están allá en la esquina Ustedes me están escuchando, venga, permítanme hablar por ustedes Los jóvenes que están allá en la esquina Los jóvenes que están acá Miren, al caballero de la morra Al otro caballero de la morra Ustedes me están escuchando Permítanme hablar por ustedes, venga Venga, permítanme hablar por ustedes Permítanme hablar por ustedes, venga Ustedes cuatro, no están ahí A los que están allá en la esquina Y aquí no van a la calle Sí, aquí en el borrachón blanco Permítanme hablar por mí Hay una unción de milagros que se está moviendo entre ustedes ahora Así que se está moviendo entre ustedes Y ten y deullar ¿Qué presencia de Dios es tú aquello? Me estoy diciendo, yo siento la fuerte risa de Dios, moviéndose aquí ¡Gracias!